La ministra de Educación Nacional, Janet Líja, en el marco de la visita del Papa Francisco a Colombia, explicó los primeros pasos que se han dado desde el sector de educación para construir un mejor país, entregando mejores oportunidades a los niños y jóvenes. Que todos tengan la mejor educación posible y en calidad hemos avanzado como país, pero hay que cerrar brechas y ese es el desafío que tenemos hoy en Colombia, un desafío que tenemos que enfrentar entre todos, porque la zona rural, por ejemplo, tiene menor calidad, tiene menor cobertura y si Colombia quiere ser un país diferente, un país mejor, ahí tenemos que poner el foco y el esfuerzo en los próximos años. La ministra de Educación de Colombia también afirmó que educar en valores permite que los niños y jóvenes sean seres humanos integrales, que puedan ayudar a construir un país en paz y con reconciliación. A través del proceso educativo tenemos que garantizar que formemos seres humanos integrales, buenos en matemáticas, en lenguaje y en ciencias, pero también seres humanos que sepan transitar por sus emociones, resolver conflictos, respetar la diferencia, ser tolerantes. Y eso es parte como del desafío que estamos enfrentando hoy en todos los colegios de Colombia y en los que estamos trabajando. Uno de los programas que ha aportado estos avances es Serpilopaga, que ofrece acceso de jóvenes de escasos recursos con buen desempeño académico a la educación superior. Santiago Celis es uno de los beneficiarios. Dar el primer paso significa poder reconciliarnos con nosotros mismos, darnos una nueva oportunidad, avanzar como país, avanzar como personas. Y eso nos lo permite la educación. El programa ha sido una gran oportunidad, no solamente para mí, para otros 30.000 jóvenes, para las familias de esos 30.000 jóvenes que de pronto no contemplaban que sus hijos fueran a estudiar en universidades de alta calidad. La ministra Janet Chija aprovechó para destacar la estrategia Gen Ciudadano, un programa que se lanzará en los próximos días y que busca que los colombianos activen el gen que les permita ser mejores personas y seguir aportando en la construcción de una Colombia en paz.